Les estamos presentando Dígalo Aquí. La estrategia que está tratando de liderar los Estados Unidos para buscar la democracia nuevamente en Venezuela. De este y otros temas estaremos conversando con Claudia Miró. Ella es miembro de la Junta de Mujeres Republicanas de Miami. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. El día de hoy. Veíamos señalamientos muy enérgicos por parte del senador Marcos Ruiz a través de su cuenta Twitter, en donde primero citaba a nuestro libertador Simón Bolívar sobre justamente lo peligroso de cuando los hombres se quedan mucho tiempo en el poder y de alguna manera hablaba de un golpe de Estado, estar a favor de que los militares reaccionen ante la situación que se está generando en Venezuela. Dentro de tu punto de vista, Claudia, ¿crees que realmente se está preparando algo dentro de Estados Unidos para tratar con los países aliados de buscar una salida a esta situación venezolana? Yo creo que más que nada el mensaje de él fue un mensaje de aliento, de apoyo, diciendo que nadie lo va a ver mal si el ejército decide hacer un golpe de Estado y volverse contra el régimen. Claro, él era muy claro, un golpe de Estado en función de conseguir la liberación de Venezuela, pero no quedar una dictadura militar, que esto también es parte de lo que se acostumbra dentro de América Latina. Claro, y también tenemos que ponernos a pensar que los comentarios se hicieron también, no solamente del senador Marco Rubio, pero también el senador demócrata Méndez. Bob Méndez, sí. Ha dicho lo mismo y es porque yo creo que ellos se identifican ya que la situación de la dictadura en Cuba se parece, no es igual a la de Venezuela. Y entonces, claro, estamos viendo todo lo que está pasando en Venezuela y sabemos que en Cuba llevan muchos años bajo de esa dictadura y yo creo que nadie quiere que eso pase en Venezuela, que sigan pasando los años y que siga sufriendo el pueblo venezolano. Claro, de otra vez a colación, algo importante, que es el tema de Cuba. Cuando hacemos una evaluación, quizás en la gran foto, sabemos que lo que pasa en Venezuela es una ramificación del cáncer que se ha instalado en Cuba durante 60 años y que esto a su vez Venezuela ha sido una plataforma a nivel económico durante muchos años para también seguir diversificando esto en diferentes países como Bolivia, Ecuador, lo vimos parte en Argentina, en fin, esta situación que hemos visto en América Latina. Hay muchos cubanos que se solidarizan con el tema de Venezuela pero indican, oye, creo que hay que seguir viendo el tumor principal a la vez de que se están viendo las ramificaciones como en el caso de Venezuela. ¿Se ha dejado abandonado el tema de Cuba ya porque tienen 60 años y se le ha tomado más atención al tema venezolano, Claudia? Yo creo que Cuba es un ejemplo, un ejemplo que no queremos que vuelva a suceder. Entonces, si estamos ahora en lo de Venezuela, a ver, crear conciencia y también creo que es algo que se ha mantenido al frente, o sea, en la luz. Esta administración de Trump ha estado consciente, ha estado dándole voz, ¿no? A que estamos conscientes de que hay un problema en Venezuela, que está sufriendo el pueblo venezolano y que no es una cosa que se ha escondido, que no se habla, es un tema que no se toca. ¿Cuál es tu evaluación de esta gira de Rex Tillerson, en donde a pesar de, obviamente, hablar de los mecanismos que se han venido generando dentro de los diferentes países a nivel bilateral, mejorar el comercio entre los países de América Latina, en todos el tema de Venezuela fue un punto de honor y en todos, pues, obviamente, el señor Tillerson hizo señalamientos puntuales con respecto al régimen dictatorial que hay en Venezuela? Claro, yo creo que, nuevamente, la dictadura en Venezuela, todo el mundo quiere que se acabe. Y como digo, los comentarios del senador también hoy día tienen que ver con el apoyo que hay, con que no se le va a ver mal, que no se le culpa, y también cuando estaba hablando sobre lo que dijo Simón Bolívar, es que es como un derecho, es un deber, nadie se lo va a ver mal que el país se defienda y que se sacuda de esa dictadura que Cuba no ha podido sacudirse por tantos años. Dentro de la mesa se han planteado muchas opciones. Una de ellas es el embargo económico a través del tema petrolero. Hemos visto cómo han señalado que esto hay que evaluarlo desde diferentes puntos de vista y que parte de la gira de Tillerson era tratar de hablar con los aliados por la repercusión que esto puede traer, sobre todo al pueblo venezolano, no al régimen, al pueblo venezolano. Otra de las opciones que se ha hablado es una ayuda a una intervención humanitaria por parte de una coalición liderada por los Estados Unidos. Y así, sucesivamente, se han planteado diferentes señalamientos. Ninguna ha sido el punto focal. De hecho, obviamente, había mucha esperanza en esta gira de Tillerson. Hay quienes dicen que esto solamente va a quedar en una gira y de ahí no va a pasar. ¿Cuál es la evaluación tuya? ¿Cuál crees tú que deben hacer justamente las acciones a seguir? Claro, yo creo que todavía están en esa etapa de estar planificando y mirando cuáles son las diferentes opciones, qué es lo que realmente se puede hacer en los esfuerzos humanitarios si se va a dejar entrar. Por el momento todavía tengo entendido que siguen pudiendo mandar paquetes a los familiares para ayudarlos, pero ¿hasta qué punto eso va a seguir? No sabemos. Creo que todavía se tiene que mirar con mucho cuidado. Venezuela tiene ayuda, tiene aliados. O sea, si le ponen sanciones, si le paran dinero, tienen de dónde agarrarse, tienen apoyo en otros países, Rusia, China, hasta países latinoamericanos. Así que no creo que es una cosa que se va a resolver inmediatamente. Obviamente también vuelvo a pensar que es algo que es un mensaje de apoyo, de que estamos aquí, que estamos pendientes, estamos conscientes de lo que está pasando, pero para llegar así a una solución, no creo que es una solución que se va a dar en ningún momento en el futuro cercano. Obviamente no hay todavía un, el presidente Trump no ha dicho voy a asistir a la cumbre de las Américas. Sin embargo, hoy dejó entrever la señora Aguirre que hay posibilidad, todo depende de la agenda, todo depende de una serie de compromisos que el señor Trump tiene dentro de su agenda de asistir o no a esta cumbre. ¿Tú crees que hay algún tipo de acercamiento nuevamente? Porque la política de los Estados Unidos durante, no solamente los sueños de Barack Obama, durante años anteriores, han dejado abandonado a América Latina. Muchos lo han señalado como el patio trasero dentro de las políticas de Estados Unidos de Norteamérica y que han volteado su mirada hacia otros lados, teniendo pues muchas ventajas por la cercanía, en donde pudieran haber socios comerciales interesantes que se pudieran estrechar lazos desde otro punto de vista, no solamente en el tema de las ayudas a estos países, sino también de buscar ciertas plataformas que ayuden a ambos países, tanto a los Estados Unidos como a estos países de América Latina. ¿Crees que puede haber algún tipo de cambios en este momento sobre la política hacia esa visión de América Latina? Yo creo que sí, yo creo que sí va a haber, va a seguir este acercamiento hablando de los temas y como dije, mantenerlo presente no es algo que se están alejando. Yo creo que si algo va a pasar va a ser un acercamiento. Claro, ya para cerrar, a nivel interno. Obviamente hoy se firmaron la ley de presupuesto donde pues a pesar de todos los intríngules no van a parar más al gobierno, pero sin embargo hay mucha preocupación por el tema de los streamers, de la gente de TPS, toda esta gente que está a la espera de tener algún tipo de solución migratoria, pues se están quedando obviamente en el limbo y sobre todo el tema de los streamers, de aquí a marzo se les está agotando el tiempo. ¿Cuál crees tú que va a ser esta salida? Hay muchos que señalan a los republicanos como de alguna manera no querer a los inmigrantes o no querer en este caso ayudar a los streamers. Por otro lado vemos a los demócratas decir que son ellos los que han, o acusar a los demócratas que han boicoteado ciertos señalamientos del presidente Trump. ¿Hacia dónde crees tú que va a avanzar esto? Porque es preocupante la situación, sobre todo por la cantidad de personas que están allá a la espera. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero yo creo también que es una cosa que se va a dar paso a paso. El presidente lleva un año recién en poder y que está tratando de llegar a una solución. Yo creo que se prefiere pensarlo bien, llegar bien a ese acuerdo y llegar a un acuerdo que beneficie a todo el mundo que de apresurarse y hacer algo que al final vaya a ser, como le dicen, una curita, una media solución, algo que no llegue a resolver. ¿Pero tú crees que haya respuesta antes del tiempo límite que realmente estas personas no tengan, puedan salir de esta situación que se les ha presentado, sobre todo a los streamers? Depende, el tiempo como dices se acaba, pero a veces cuando todos trabajan juntos se pueden lograr llegar a esas metas. Gracias, Claudia, por acompañarnos el día de hoy. Claudia Miró, miembro de la Junta de Mujeres y Republicanas de Miami. Esperemos tenerte pronto en otros temas. Sobre todo a escuchar diferentes voces, en este caso dentro del mismo partido republicano, siempre diferentes visiones de la situación que se está presentando, no solamente dentro de los Estados Unidos, sino fuera de él. Hacemos pausa y al regreso estaremos justamente hablando dentro de nuestros segmentos que tenemos con nuestros colegas periodistas para hablar de la noticia que se ha generado durante la semana. Ya venimos con más. Les estamos presentando.